¿Qué es psicodrama aplicado a los profesionales de la salud? Hola Ana María, psicodrama, vamos a recordar algunos conceptos. El psicodrama es un recurso grupal, terapéutico, que utiliza el lenguaje discursivo, el dramático y el corporal para la resolución de conflictos. Esto significa que hacemos de cuenta en un como si, que vamos a improvisar una situación, por ejemplo entre vos y yo, cualquier situación que se nos ocurra y a través de esa dramatización y con la utilización de algunos recursos como doblajes, inversión de roles, vamos a ir viendo qué dificultades tenemos en la comunicación y en nuestro vínculo. ¿Por qué fue pensado o estoy pensando en el último tiempo en la salud mental de los que trabajamos en salud? Porque es interesante ver cómo en los últimos congresos, tanto el de psiquiatría de Latinoamérica como el Congreso Mundial de Psiquiatría, que se hizo acá en el 2011, la preocupación de los profesionales de la salud mental es acerca de los que trabajamos en la salud mental. No hablamos solamente de burn out, hablamos de diferentes situaciones de violencia dentro de los equipos interdisciplinarios. Y vemos que cada vez más son los profesionales que se acercan a los psicodramatistas o a otras áreas, digamos, a otros recursos, a otras disciplinas, preguntando qué hacer con el malestar. De diferentes, digamos, especialidades. Sí, se acercan a musicoterapeutas, profesores de yoga, de gimnasia, psicodramatistas. Entonces, en general, lo que estamos haciendo, un grupo de profesionales y yo, estamos dando talleres, aproximándonos a la comunidad, a los profesionales, a que no teman comenzar a hablar del cansancio que produce el trabajar todos los días con el padecimiento de un otro. Yo recién escuchaba... Son permeables, ¿no es cierto? Son seres humanos, sí, lógico. Por más que hay como una cultura en general de que el médico todo lo puede y todo lo tiene que soportar, en salud mental es cada vez más habitual que los psiquiatras estén más cansados, más proclives a la irritabilidad, a la ansiedad. Esta es una época muy particular, ¿no? La de hipermodernismo, donde todo es ya. Y el equilibrio, ¿no es cierto?, que tiene que tener porque trae una carga familiar, una carga afectiva, sus problemas y, aparte, bueno, comprometerse con la persona que le está haciendo la terapia. Correcto, eso es cierto. Sobre todo si tenemos en cuenta, digamos, que en una terapia va a haber, digamos, una transferencia, que es lo que el paciente deposita en ese profesional, ¿no? Cómo se siente, si le da confianza, si no le da confianza. Y qué es lo que el profesional siente hacia el paciente, que es lo que se llama contratransferencia. Entonces, muchas veces sucede que uno está cansado, viene con sus problemas, hace 10 horas que está viendo pacientes, muchos de los profesionales que estuvieron acá les debe haber pasado. Y llega un momento en que ya no hay más espacio en la cabeza de uno para que sigan ingresando datos. El psicodrama, utilizando los procesos creativos con juegos dramáticos, hace que uno pueda repensar cómo es su rol, hacia dónde está perfilado. Las imágenes que estamos pasando ahora son imágenes de diferentes congresos, en donde a través de juegos corporales, con la utilización de recursos como elásticos, varas, máscaras, se logra ver, bueno, qué es lo que le pasa a ese profesional con su quehacer clínico de todos los días. Esto es, digamos, lo que estoy intentando desde hace un par de años, ¿no? Siempre preocupada. ¿Y cuántas personas, por ejemplo, cuántos profesionales pueden integrar el psicodrama? La cantidad que quieran. En el Congreso Mundial hubo arriba de 100 personas en este taller de máscaras. Yo pensé que era un número más reducido. No. En general, se suele decir que entre 15 y 30 personas sería lo ideal para poder trabajar en psicodrama, sobre todo si hay un solo coordinador de grupo y director de escena, ¿no? El psicodrama moreniano promovía la aplicación de una persona, que era el yo auxiliar, que ayudaba al director de escena en el cumplimiento de diferentes roles. En el psicodrama psicoanalítico, que es el que yo empleo, en general el coordinador del grupo es el mismo director de escena. Con lo cual son los mismos compañeros de ese grupo los que van a ir armando determinados roles y siendo funcionales a la escena. Y de pronto, ¿cómo cuenta la experiencia que vive el profesional después de estas reuniones de psicodrama? Hace poquito, una profesional vino a uno de los grupos de los talleres que yo armé porque quería revisar su relación con un paciente. Ajá. El paciente con un trastorno obsesivo compulsivo y ya muy cansada de los rituales que este paciente tenía, al ingresar en el consultorio, ir cada rato al baño, ¿no? Entonces, cortar la sesión y ya no sabía qué hacer con este paciente. Trae la escena y lo que hicimos fue espacializar esa escena. La pusimos en escena, buscamos a uno de los compañeros que hiciera el rol de la médica y uno de los compañeros que hiciera el rol del paciente. Bien. Y viéndolo en ese momento, la médica se dio cuenta que podía emplear otros recursos, que se puede emplear la pintura, la música, el cambiar de tema, el decirle directamente al paciente, ¿usted sabe lo que a mí me produce que usted cada dos minutos corte la sesión para ir al baño con sus rituales? Se daban las manos, ¿no es cierto? Bueno, hubo una película de Jack Nicholson. Sí, Mejor Imposible. Mejor Imposible. Donde se veía claramente. Realmente uno se reía, pero se reía de una enfermedad, o sea, porque yo pienso que tuvieron que analizar mucho tiempo la patología como para compensar la... Ni me quiero imaginar lo que debe haber trabajado, claro. Ese actor para lograr esa mimetización con los síntomas que tienen los TOC, digamos, los trastornos obsesivos compulsivos. Sí. Y también lo que me parece interesante es que como se trabaja en grupo, no es solamente la mirada del coordinador que va a hacer una lectura o una intervención psicológica sobre ese accionar del profesional. Son los propios compañeros, como una caja de resonancias. Los que van a ir diciendo lo que van sintiendo a partir de ese accionar. Entonces, sí es interesante que el psiquiatra, los psiquiatras, los psicólogos, se pregunten sobre su quehacer. Sobre todo en una época en que la ansiedad, los trastornos por la ansiedad y por pánico están a la orden del día. Bien. Hay una pregunta para la doctora. La licenciada, perdón. La licenciada Pantaleone. Exacto. Se comunicó Carla de la provincia de Misiones. Dice, ¿el psicodrama y el sociodrama es lo mismo para personas con enfermedades crónicas o terminales? ¿Puede ser útil? ¿Sirve para tratar la depresión? Qué buena pregunta. Excelente. Muy completa. Psicodrama y sociodrama son dos cosas distintas. Cuando Jacobo Levi Moreno, que fue el creador del psicodrama, inventó esta técnica del psicodrama, apareció la idea de hacer sociodrama, que era, de repente, en un lugar como este, invitábamos a los camarógrafos, al locutor, y armábamos conflictos o situaciones conflictivas posibles o potenciales. Entonces, el sociodrama tiene más que ver con la comunidad, con la apertura del psicodrama a la comunidad, y el psicodrama más con un grupo reducido. Un grupo que está pautado, que tiene un encuentro, que tiene un encuadre. El psicodrama es más abierto. Es como si yo ahora dijera, bueno, vamos a empezar a trabajar los que estamos acá y vamos a llamar a la gente que está en la calle para ir sumándola. Por otra parte, con pacientes terminales yo he trabajado con pacientes oncológicos, y sí me parece que es interesante para que aquel que está padeciendo, y sobre todo la familia, sepan cómo acercarse y poder expresar sus emociones. Bien, muchísimas gracias, Pantalones. Un gusto realmente escucharte. Igualmente. Ahora vamos a hacer una pausa, por favor.